Salsa, bien dulce, toma su carnero viejo Así que reñaña El barrio donde yo nací no es muy diferente Al barrio donde tú naciste, donde ella creció Mi barrio tiene la alegría que expresa su mente Ese es mi barrio, su tradición Por eso al cantarle a mi barrio quiero que comprendas Que él tiene un poquito de ti, un poquito de todo Y en mi barrio hay una meta, y el que viene la respeta Porque ese barrio donde yo nací es mi inspiración Y en mi barrio hay una meta, y el que viene la respeta Porque ese barrio donde yo nací es mi corazón Si se trata de decir, si se trata de cantar Mi barrio es más popular Yo tengo un compromiso con él y nadie me lo va a quitar Óyelo, te doy toque de tambor Si tú, tú me enseñas tu solar Y no hay más nada Si se trata de decir, si se trata de cantar Mi barrio es más popular Pero hay, hay un dicho que combina con un canto Y eso tú muy bien lo sabes Y es como dice mi gente El cerro que tiene en la calle Ay, sabéis que ellos se lo saben Que son del cerro Eh, arriba, arriba, arriba Mi barrio, el que siempre está detentado Para que lo doces tú, para que lo goce aquel Para que lo bailes Mi barrio, el que siempre está detentado Oye, dice Mi barrio, el que siempre está detentado Mi barrio, el que siempre está detentado Dime si te gusta el mango Que está tocando la orquesta Mi barrio, el que siempre está detentado Mi barrio, el que siempre está detentado Mi barrio, mi gente del cerro Mi barrio, el que siempre está detentado Mi barrio, el que siempre está detentado Mi barrio, el que siempre está detentado Si te metes en mi barrio, vamos a resolver Si te metes en mi barrio, vamos a resolver Si te metes en mi barrio Vamos a resolver Si te metes en mi barrio, vamos a resolver Ya te puedes sorprender Por eso mismo, es que es mi barrio Mi barrio Mi barrio, dice que se pone Claro Ay, cómo se pone Oye, que si se rompe el mazo No importa, se rompe, se compone Mi barrio, dice que se pone Ay, cómo se pone Mi barrio, dice que se pone Cómo se pone Ay, cómo se pone Se pone, cómo se pone Por eso mismo En mi barrio hay una meta El que viene, la respeta Yo no quiero indisciplina Ni vengan a jugar mi fiesta Por eso mismo Y si viene, me lo como Dile que cuando lo vea Si lo cojo, lo devoro Y si viene, me lo como Ayer se me perdió un gig Y yo no quiero más robo Y si viene, me lo como Que lo sepa todo el mundo En mi barrio, nadie es bobo Y si viene, me lo como Y a partir de ahora Que sigan las fiestas A mi gente Y si viene, me lo como Mírali monta, mírali monta Dice Y si viene Y cómo dice mi gente A mi gente Y si viene, me lo como Por eso quiero que sepas que A Dios le pedí Volver a salir Y gracias a él Ahora estoy aquí Muchos pensaron Que hoy había acabado Pero como ya ven Recupere mi tombao Yo no he perdido terreno Y tú tranquilo Que yo No estoy apurado Porque cantando Se alegran los corazones De aquellos que están asustados Y tú Dile que no me tiren más Dile que no me tiren más ¿Cómo? Dile que no me tiren más Díselo, díselo, díselo Dile que no me tiren más Y a mí Y a mí el que me busca me encuentra Agua Y a mí el que me busca me encuentra Y a mí el que me busca me encuentra Arriba y a mí es que nunca me encuentras y a mí es que nunca me encuentras y a mí es que nunca me encuentras